¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Youtube, aquí estamos en un nuevo vídeo para lo que vendría siendo el canal de Youtube de Fronfolio XD. Bueno estoy feliz porque Fronfolio me dejó hacer un vídeo así. Bueno como vieron en el título del vídeo, este es un vídeo random en el cual participa el primo de Fronfolio XD. ¡Ah! ¡Qué bien! Más bien vean lo que pasó a... XD 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 No le voy a dar un peso! Míralo, míralo Míralo Y me hace falta que no le vamos a pagar Míralo, míralo ¡Uno creo que eso debió doler! Bueno amigos eso ha sido do por hoy espero de den like y compartan y se suscriban los que son nuevos y espero que les haya gustado nos vemos luego